Con la separación del cargo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán, ya tocó fondo y ahora es momento de empezar la recuperación, afirmó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien consideró que este suceso debe manejarse de manera institucional en preparación a las elecciones del 2015. Yo creo que ahorita tenemos que estar a la expectativa de que esto se maneje de manera muy institucional y que podamos prepararnos para los comicios que ya se vienen el año próximo, de manera que Michoacán tendrá que seguir adelante, pero sí ha vivido tiempos muy difíciles, pero yo creo que ya tocamos fondo y es el momento de recuperarnos. Este hecho, indudablemente, sacuda a Michoacán, donde se requiere estabilidad gubernamental y certeza jurídica, dijo. Pues mira, también es un hecho lamentable que sacude, pienso yo, al Estado porque pues la estabilidad del gobierno es muy importante para que haya certeza jurídica, para que haya inversiones. Tristemente, bueno, pues como él lo ha dicho, su salud no le ayuda y bueno, pues en forma responsable él ha tomado esta decisión. El jerarca católico destacó que hoy Michoacán necesita verdaderos líderes en gobierno con espíritu de servicio. Necesitamos líderes que verdaderamente tengan espíritu de servicio, que se capaciten para ser gobernantes eficaces, honestos, dignos de confianza. En esto quizá nos ha faltado formar a los futuros gobernantes, como que tristemente, pues muchos buscan un puesto en el gobierno simplemente para satisfacer sus intereses o ambiciones personales. Precisó que la ciudadanía michoacana necesita recuperar la confianza en sus representantes y para que esto se logre deben manejarse con honestidad, responsabilidad y lealtad ante su pueblo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.